Dios les bendiga hermanos Hoy me ha tocado El privilegio De traer el consejo de la palabra Dios bendiga a mi amado pastor A todos los líderes Que Dios puso en su corazón El que yo fuera el encargado de traer Estas verdades eternas Y gloria a Dios por eso Dios bendiga a todos los que están detrás de las cámaras En todas las redes sociales En las que se encuentra remanente fiel Dios me los bendiga Atesoremos la palabra de Dios Y a todos los presentes aquí Pongamos atención Reverencia a la palabra de Dios Hemos venido por dos objetivos Una para alabar y exaltar al Dios Todopoderoso Y el otro para escuchar el consejo de la palabra de Dios Hermanos sin más preámbulo Pongamos sobre nuestros pieces Y vamos a abrir La Biblia La palabra de Dios En el libro de Isaías Capítulo 1 De su versículo 10 Hasta el 20 Gloria a Dios Y la palabra de Dios Se lee honrando Al glorioso Dios Al Padre A su glorioso Hijo Y a su glorioso Espíritu Santo de Dios Y su letra dice Isaías capítulo 1 Versículo 10 Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová Escuchad la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra Para qué me sirve Dice Jehová La multitud De vuestros sacrificios Hastiado estoy De holocaustos De carneros Y de cebo De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto De vuestras manos Cuando venís A presentaros Delante de mí Para hoyar Mis atrios No me traigas Más vana ofrenda El incienso Me es abominación Luna nueva Y día de reposo El convocar Asamblea No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas Solemnes Vuestras lunas Nuevas Y vuestras fiestas Solemnes Las tiene aborrecidas Mi alma Me son gravosas Cansado estoy De soportarlas Cuando Extiendáis Vuestras manos Yo esconderé De vosotros Mis ojos Así mismo Cuando multipliquéis La oración Yo no oiré Llenas Esta Llenas Están De sangre Vuestras manos Lavaos Y limpiados Quitad La iniquidad De vuestras Obras De delante De mis ojos Dejad De hacer Lo malo Aprender Hacer El bien Buscad El juicio Restituir Al agraviado Hacer Justicia Al huérfano Amparada A la viuda Venid Luego Dice Jehová Y estemos A cuenta Si vuestros Pecados Fueren Como la grana Como la nieve Serán Emblanquecidos Si fueran Rojos Como el Carmesí Vendrán A ser Como Blanca Lana Si Quisieres Y Oyeres Comeréis El bien De la Tierra Si no Quisieres Y Fuereis Rebeldes Seréis Consumidos A espada Porque la Boca De Jehová Lo ha Dicho Palabra De Dios Padre Que estás En los cielos Padre Me reconcilio Delante De ti Dios Del cielo Padre Amado Perdona Mis pecados Dios Del cielo Ruego Padre Que seas Tú Poniendo Palabra En mi Boca Gracias Dios Del cielo Por esta Palabra Has Hablado En mi Vida Dios Del cielo Padre Amado Yo Vengo Humillado Delante De ti Delante De tu Pueblo Dios Amado Y Predicaré Tu Palabra Tal Como Me Lo Mostraste Dios Del cielo Y Hablaré Tu Palabra Y Lo haré Para Para Su Honra Lo Haré Para Su Gloria Lo Haré Únicamente Para Alabanza Suya Padre Amado Ten Misericordia De Mi Y Ten Misericordia De Tu Pueblo Oh Oh Jehová De De Los Ejércitos Yo Me Humillo Y Predicaré Tu Palabra Con Temblor Y Lo Predicaré Únicamente Para Alabanza Suya Jehová De Los Ejércitos Ayúdame A Predicar Esta Palabra Sé Que No Soy Padre Merecedor Que Ha Sido Por Tu Misericordia Dios Del Cielo Padre Amado Bendice Tu Pueblo Bendice Dios Del Cielo A Todo Aquel Presente En Este Lugar Padre Y Que Tu Palabra Dios Del Cielo Penetre Y Que Quede Impregnada En Cada Corazón Dios Amado Padre Amado Para Poder Dar Frutos Dignos De Arrepentimiento Dios Del Cielo Padre Amado Ayúdame Dios Del Cielo Te Lo Pido Padre En El Nombre De Tu Hijo Amado Dígame Amén Gloria a Dios Y Siéntese Hermanos Hemos Leído En El Libro De Isaías Un Profeta De De Los Mayores Le Llaman Profeta De Los Mayores Pero Para Mí Tanto Como Isaías Y Oseas Que Surgieron En La Mima Época Fueron Profetas Grandes Ambos Oseas Miqueas Y Todos Los Profetas Isaías Surgió En La Mima Época De Oseas En Los Reinados Del Rey Usías De Jotam De Acás Y De Sequías Cuatro Reinados Casi Isaías Profetizó Por Medio Siglo Hermanos Y Al Final De La Historia Isaías Fue Aserrado Por Predicar La Palabra Bendita De Dios Por El Perverso Hijo De Sequías Un Rey Totalmente Diabólico Satánico Que Adoraba Imágenes Hermano Es que Cuando Un Hombre De Dios Predica La Palabra Tal Como Está Escrita Sin Temor A Nada Sin Temor A Nadie Muchas Muchas Veces Va Causar Molestia Pero Vemos Un Rey Como Ezequías Tenía Un Profeta De Dios Que Tenía Convicciones Muy Muy Claras Isaías Sabía El Dios Que Servía Así Tienen Que Ser Los Hombres De Dios Tener Convicciones Claras Saber De Quién Está Hablando Hermanos Yo Me Recuerdo En un Momento Predicando En la Calle Unos Muchachos Borrachos Ahí Predicando La Palabra Me Agarraron A Golpes A Patadas Estaba Mi Hermano Pedro Mi Hermano Pedro Ya No Está Y Estaban Otros Hermanos Yo Seguí Predicando Me Escupieron Me Golpearon A Patadas En Medio De Mis Piernas Ya Usted Sabe Pero Ahí Seguía Parado Predicando La Palabra Hermanos Y Luego Que Me Habían Golpeado Mi Corazón Se Llenó De Un Dolor Pero No Era Dolor Por Los Golpes Era Dolor Por Las Almas Un Dolor Por Ellos Porque Ellos No Sabían Lo Que Hacían Me Fui Al McDonald's Compré Cinco Hamburguesas Eran Cinco Ellos Esperé Que se Fueran Mis Hermanos Fui Fui A McDonald's Compré Las Cinco Hamburguesas Cinco Café Y Llegué Donde Ellos Aquí Les Traigo Quiero Compartir Con Ustedes Aquellos Hombres Comenzaron A Llorar Te Hemos Golpeado Te Hemos Maltratado Te Hemos Escupido ¿Por Qué Nos Haces Esto Mejor Pégame Una Bofetada Me Decía Uno De Ellos Le Digo Yo No Que Dios Te Bendiga Oré Por Ellos Lloramos Juntos Y Me Fui Para Mi Casa Pasaron Los Años Y Una Vez Estaba Yo Como Siempre Venía Alegre Porque Venía Para Los Atrios De Dios Yo Le Decía Al Señor ¿Qué Quieres Que Haga? Porque Esa Siempre Ha Sido Mi Oración No Lo Digo Por Vanagloria Pero Dios Da Testimonio Cuando Yo Estaba Ahí Llega Mi Hermano Hugo Y Me Dice Varón Usted Tiene Una Misión El Día De Hoy Está Mi Hermano Hugo Le Manda Decir El Señor Que Tiene Que Ir Al Hospital A Orar Por Alguien Dile A Mi Siervo Fidel Portillo Y A Mi Siervo Matute Que Vayan Al Hospital A Orar Por Ese Muchacho No Sabía Lo Que Dios Iba A Hacer Pero Dios Todo Lo Sabe Le Dije Yo A mi Hermano Hugo Vámonos Y Nos Fuimos Llegando Al Hospital La Gran Sorpresa Que Dios Me Tenía Le Faltaban Cuatro Días Para Morir A Ese Hombre La Sorpresa Que Dios Me Da Que Había Sido El Mismo Que Me Había Golpeado Yo Había Orado Por Él Y Dios Me Regaló Esa Alma Y Aceptó A Cristo Lloramos Otra Vez Y Se Fue Para El Cielo Bendito Sea El Nombre De Cristo Jesús En Esta Preciosa Noche Bendito Sea Su Nombre Eso Es Lo Que Hace Dios Él Hace Cosas Grandes Él Es Maravilloso Y Es Por Eso Que Este Hombre Isaías El Muchacho Murió A Los Cuatro Días Y Se Fue Para El Cielo En Otras Ocasiones He Ido Al Parque Y El Policía Llegaba A Molestar Ahí Están Mis Hermanos De La No Nos Dejaban En Paz Apagar El Speaker Apagar El Speaker Por Último Yo Orando Y Pidiéndole Al Señor Orando Y Pidiéndole Al Señor Señor Y Todos Los Sábados Aquí Pidiéndole Al Señor Con Hermano Fidel Los Cultos En El Parque Hermano Fidel Los Cultos En El Parque Y Dice Mi Hermano Fidel Aquí Ese Sábado Señor Que Ese Policía Deje De Molestar Bendito Sea Dios Como Que Lo Había Dicho El Mismo Dios Hermanos Aquel Policía Llegó Pero No Llegó A Molestar Llegó A Sentarse Y A Escuchar La Palabra De Dios Y Empezó Aquel Policía A Cantarle Alabanzas Al Dios Del Cielo Y Meneaba Las Palmas De Su Mano Bendito Sea 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 Nombre De Cristo Jesús Eso es Lo Que Hace Dios Pero Dios No Trabaja Con Araganes Dios No Trabaja Con Flojos Dios Trabaja Con Gente Persistente Dios Dios Trabaja Con Unos Que Vienen Un Día Así Un Día No Un Día Así Un Día No No Dios Quiere Que Se Ciñan Los Lomos Porque Es Un Dios Que Se Merece Honra Que Se Merece Gloria Se Merece Toda La Alabanza Bendito Sea Su Nombre Esas Son Las Maravillas Que Hace Dios Como Lo Hace Solo Él Lo Hace Ese Es El Dios Que Remanente Fiel Exalta En Esta En Esta Noche Si Yo Le Contara Más No Terminamos Venimos A La Palabra Hay Que Dar Testimonio De Las Maravillas Que Hace Dios Nosotros No Somos Nada Nosotros Somos Polvo Mañana Los Vamos Mire Juan El Bautista Juan El Bautista Él Sabía Quien Le Precedía Muchos Dicen Que Le Faltó Fe Cuando Estaba En La No Es Que Él Sabía Que Ya Había Terminado Su Ministerio Hay Que Ceder Ya Yo Como Viejito Ya Yo Tengo Que Ceder Jóvenes Tienen Que Levantarse Y Hablamos De Estas Maravillas Para Que Remanente Fiel Siga Por Muchos Años Más Dios Me Los Bendiga Hay Que Aceptar Los Años Hermanos Aceptarlos Vamos Para Viejo Y Quien Dice Que Va A Ser Eterno Las Canas Van A Salir Yo Me Siento Honrado Porque Mis Canas Están Pero Sin Teñirme Nada Más Nunca Me He Puesto Un Tinte Porque No Hermano Que Sentirse Alegre Con Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestra Vida Ahí Si Me Pongo Un Tinte Y Viene Cristo No Me Va A Conocer Me Va A Decir Bueno Me Va A Decir Si No Te Conocí Disculpame No Es Que Te Pintaste El Pelo Hiciste Un Maquillaje No Te Conocí Te Quedaste Entonces Hermano Así es De Que No Se Pongas En Maquillaje Ni Esa Máscara Sino Que Hay Que Ser Genuinos Dios Me Al Profeta Isaías Surge En La En Época De Un Joven Que Tenía Dieciséis Años Usías Dieciséis Años Tenía Usías Cuando Surge Este Rey En La Época De Isaías Este Rey Fue Uno De Los Reyes Que Decidió Buscar A Jehová Y Dice La Palabra De Dios En Segunda De Crónica Capítulo 24 Versículo 20 Entonces El Espíritu De Dios Vino Sobre Zacarías Hijo Del Sacerdote Joyada Y Puesto En Pie Donde Estaba Más Alto Que El Pueblo Le Dijo Así Ha Dicho Dios Porque Quebrantáis Los Mandamientos De Jehová No Os Vendrá Bien Por ello Por Haber Dejado A Jehová Y Él También Os Abandonará Quien Quien Puede Contar El Pleno Valor De La Vida Si Le Ha Alumbrado Los Preceptos De Dios Si Le Ha Alumbrado La Bendita Palabra De Dios Y Eso Fue El Efecto Que Hizo Esa Palabra En El Corazón Y Se Empregnó Se Metió En Aquel Corazón Ardientemente Esa Palabra En El Corazón De Aquel Joven Que Tenía 16 Años Y Se Metió Como Fuego Esa Palabra En Ese Corazón De Ese Joven Y Dicen El 26 Siempre Segunda De Crónicas Y Persistió Dice Y Persistió En Buscar A Dios 26 Capítulo 26 26 26 5 Y Persistió En Buscar Al Mundo En Buscar Al Hombre En Buscar La Esposa Dice Y Persistió En Buscar A Dios En Los Días De Zacarías Entendido En Visiones De Dios Y En Estos Días En Que Buscó A Jehová Él Le Prosperó Mira La Bendición De Este Joven Que Tenía 16 Años Decidió Buscar A Dios 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 Los Prosperó Venían De Siria Venían De Níribe Venían De 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 Todos Esos Lugares De Egipto Porque Miraban En Él Que El Dios Del Cielo Estaba Con Ese Joven De 16 Años Será 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 Los Jóvenes Están Decididos Será Que Hay Jóvenes Que Están Decididos Este Hombre Lo Hizo Y Dice Él Le Prosperó Si usted Le Como Dios Prosperó A Usías Era Un Rey Agricultor Ovejas La Agricultura Florecía En La Época De Usías Le Dio Poder Le Dio Un Ejército Demasiado Grande Y Poderoso Todo Porque Porque Buscó A Dios Todo El Que Busca Dios Es Prosperado Es Prosperado Es Prosperado Es Prosperado Esa Palabra Atravesó Fervientemente El Corazón De Ese Rey Usías Pero Al Final Que Sucedió Con Usías Se Enalteció Y Usías Hizo Lo Malo La Causa Su Corazón Se Enalteció Se Llenó De Soberbia Y Decidió Ollar Los Sátiros De Dios A veces La Fama A veces La Mucha Televisión A veces El Famoso Canal De Youtube Muchos Quieren Ser Famosos Y Se Pone Una Máscara Para Profetizar Y Hablar De Dios Mas Su Corazón Está Lejos De Dios Y Sus Corazones Se Llenan De Altivez Se Llenan De Orgullo Se Llenan De Arrogancia Y Ahí Comienza El Ego Y Eso Es Lo Que Le Pasó A Hucía Después Leíamos Príncipes De Sodoma Oí La Palabra De Jehová El Dios Del Cielo Decidió Pasarle El Escáner Al Corazón De Ese Pueblo Les Pasó La Balanza Estos Hombres Que Dicen La Palabra De Dios Eran Sacerdotes Que Administraban En El Templo De Dios Y Luego El Dios Del Cielo El Ojo De Jehová El Omnisciente El Hombre Se Esconde Del Hermano El Hombre Se Esconde Del Pastor Pero Del Ojo De Jehová Nadie Se Va A Esconder Nadie Se Va A Esconder Tard Tardio Tardio Más Que Temprano Las Cosas Saldrán A La Luz Isaías Le Habla Al Pueblo Palabra De Jehová Y Estos Sacerdotes Que Administraban En El Altar Los Compara Con Sodoma Y Gomorra Hermanos Cuando mi Hermano Pastor Me Dijo Nos Trae La Palabra Caí De Rodillas Mi Casa Le Dije Al Señor Muéstrame La Palabra Y Entré En Una Oración Cuando Ya Llevaba Una Hora 45 Minutos De Orar Me Pegó Un Sueño Que No Era Normal Me Mostró Un Sueño Y Me Dio La Palabra Hermanos Y El Señor Me Mostraba Un Demonio Que Se Metía En Los Que Tenían Micrófonos Los Que Usan Micrófonos Y El Pueblo Y Aquel Demonio Seducía Con Seducción Sensual Y Seducía Un Hermano Que Yo Conozco Pero No Voy A Mencionar Su Nombre Y Aquel Demonio Se Metía Y Con Aquel Micrófono Cantaba Alabanzas A Dios Pero Seducía Al Pueblo Lascivia Orgullo Arrogancia Y Comencía A Temblar Me Desperté Señor Ayúdame A Llevar Esta Palabra Hermanos Y Comenzaba Aquel Demonio Hacer Los Tragos Y Luego Yo Yo estaba Predicando En el Sueño Y Yo Exhortaba A Ese Demonio Hermanos El Dios Del Cielo Todo Lo Sabe Todo Lo Ve Y A Él No Lo Podemos Engañar Hay Mucha Sensualidad En Los Levitas Hay Mucha Sensualidad En Los Predicadores Los Que Usan El Micrófono En El Altar Porque Se Han Confabulado Con El Mundo Porque Quieren Vivir Una Vida De Libertinaje Y Esos Son Los Que Dicen La Palabra De Dios Que Causan División En El Pueblo De Dios Los Sensuales Judas 1 19 Miren Lo Que Causan Divisiones No Lo Digo Yo Líderes Es La Palabra De Dios Quien Lo Dice Estos Son Los Que Causan Divisiones Los Sensuales Que No Tienen El Espíritu Predican Libertinaje Sin Profecía El Pueblo Se Desenfrena Y Aquí Dios Los Compara Con Sodoma Y Gomorra Dios Dios Puede Ser Burlado Todo Lo Que El Hombre Siembra Eso Cosechará El Dios Del Cielo No Puede Ser Burlado Sus Corazones De Algunos Predicadores De Algunos Que Administran De Algunos Que Cantan Alabanzas Son Corazones Sensuales Que Parados En El Pítulo Tienen Una Careta Y Cuando Se Bajan Del Púlpito Actúan Total Mente Como Caballos Desenfrenados Hermanos Y aquí El Dios Del Cielo Le Pasó El Ojo Al Corazón De Los Sacerdotes Les Pasó La Balanza Dios Nos Manda A Que Busquemos Como Lo Hizo Al principio Osías Y Dios Lo Próspero Hombres Que Administran El Alabanza No En Esta Congregación En Otros Lugares Enamoran Una Vieja Aquí Enamoran Otra Vieja Allá El Orgullo La La Fama La Altivez En Lo Que Los Lleva A Cometer Semejante Veracidad Nadie Les Puede Decir Nada Son Los Reyes Y Con Ellos Que Nadie Se Meta Pero El Ojo De Dios Nadie Se Podrá Esconder Delante Del Ojo De Dios Y Le Prometí A Dios Predicar Esta Palabra Pero A Quien Le Habló Primero Fue A Mí Aunque Yo No Lo Cumpla La Palabra Pero Me Hago Esclavo De Ella Y Tiene Una Careta Una Máscara Y Profana Los Altares Viven Una Vida De Engaño De Mentira De Traición Vemos El Caso De Jacob Consiguió Una Bendición Mintiendo Engañando Y Toda Su Vida Toda Su Vida Fue Una Vida De Engaño Fue Y Trabajó Por Una Mujer No No Dieron La Que Él Quería Le Dieron Otra Las Cabras Que Le Habían Ofrecido Las Ovejas También Lo Engañaron También Lo Engañaron Los Hijos Le Mintieron Con José Y Toda Su Vida Fue Engaño Todo Lo Que El Hombre Siembra Eso Cosechará Si Siembras Mentira Vas A Cosechar Mentira Y Si Siembras Engaño Vas A Cosechar Engaño Muchas Personas Dicen ¿Por qué Me Critican? Si Eso Fue Lo Que Sembraste Que Nadie Me Da Amor Eso Fue Lo Que Sembraste El Que Siembra Frijoles Cosecha Frijoles El Que Siembra Maíz Va A Cosechar Mazorcas De Maíz Y El Que Cosecha Mentira Toda Su Vida Va A Ser De Mentira De Engaño De Traición Porque Así Marcó Su Vida Dios No Puede Ser Burlado Mateo 15 8 9 Este Pueblo De Labios Me Honra Mas Su Corazón Está Lejos De Mí Isaías 29 13 Ayúdenme Ahí Hermana El Tiempo Se Me Va Dice Pues El Señor Porque Este Pueblo Se Acerca A Mí Con Su Boca Y Con Su Labio Me Honra Pero Su Corazón Está Lejos De Mí Y Su Temor De Mí No Es Más Que Un Mandamiento De Hombres Que Les Ha Sido Enseñado Los Hijos De Lee Eran Unos Sinvergüenzas Dice Una Otra Traducción No recuerdo Cual es la Traducción Pero Dicen Que Eran Sinvergüenzas Hermanos Los Hijos De Lee Enamoraban A Todas Las Que Iba Entrando Esos Estaban Desenfrenados Y Eran Los Que Administraban En El Templo Eran Los Sacerdotes Pero Se Revolcaban Con La Que Encontraban En Su Camino Así Viven Los Hombres Que Poco Les Importa Aquí Los Mira Que Son Unos Santos Y Allá En El Mundo Caminan Desenfrenados Viven Una Vida Totalmente Igual Como Viven En El Mundo No Hay Ni Una Diferencia Así Como Lo Ve Aquí Allá Los Mira Vestidos Como Andan Los Del Mundo No Dan Testimonio Dice El Señor Este Pueblo De Labios Me Honra Hermanos Es Que Dios No Lo Va Honrar Usted Con Que Cante Bonitas Alabanzas Pero Su Corazón Está Lejos O Con Que Predique O Con Que Se Sepa La Biblia Pero Su Corazón Está Lejos No Al Dios Del Cielo Se Le Honra Con Testimonio Al Dios Del Cielo Se Le Honra En Nuestro Caminar Al Dios Del Cielo Se Le Honra Cumpliendo La Palabra De Dios Así Se Le Honra Dios Yo Me Puedo Estar Llegar Lleando En Langri Park Predicando Y Puedo Estar En El Parque Ahora Dios Me Ha Abierto Los Hospitales Los Lunes Y Pero No Solo Por Eso Yo Me Voy Para El Cielo Al Cielo Voy Entrar Con Mi Testimonio Obedeciendo Esta Palabra De Dios No Quiero Ser Abusivo Con El Tiempo Hermano Dios Me Lo Bendiga Póngase Sobre Sus Pieses Dale Un Aplauso Al Señor Cuál Es el Verdadero Arrepentimiento Póngame Joel Hermano Joel 212 Todavía Hay Oportunidad Yo No Le Voy A Llamar Que Venga Aquí Pero Usted Más Que Nadie Sabe Cómo Está Delante De Dios Allí Donde Está Ahí Puede Doblar Su Rodilla Y Si Quiere Venir Acá Bienvenido Dice Ese Es el Verdadero Arrepentimiento Por eso Pues Ahora Dice Jehová No Lo Digo Yo Convertíos A Mí Con Con Todo Vuestro Corazón Con Ayuno Y Lloro Y Lamento Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Y Convertíos A Jehová Vuestro Dios Porque Porque Misericordioso Es Y Clemente Tardo Para La Ira Y Grande Misericordia Y Que Se Duele Del Castigo Dios No Quiere Castigar Él Manda Palabra A Tiempo Si a Usted No Le Gusto Gloria a Dios Y Se Le Gusto Gloria a Dios Atesórenlo En su Corazón Así Como Lo Hizo Ucías Hermano Pastor Dios Me Lo Bendiga Si Señor Te Adoramos Padre Santo Cerramos Nuestros Ocos Y Oramos A Dios Toda Persona Joven Sea Adulto Si Usted Está En Un Ministerio Y No Está Viviendo Una Vida Como Le Agrada Al Señor No De Labios A Dios No Se Le Sirve De Labios Sino De Corazón Si Usted Es Un Joven Que Viene A La Iglesia Dice Que Ama Dios Pero Afuera Usted Que Escucha Música Del Mundo Está Contaminando Su Alma Le Está Abriendo Su Mente Su Corazón A Un Mensaje Diabólico Satánico Venga Y Purifique Su Corazón Delante De Dios Usted Que Quizás Cuando Está Con Sus Amigos Con Sus Amigas Habla Como Ellas Habla Como Ellos Quizás Dice Malas Palabras Y Usted Quizás Viene A Tocar Un Instrumento A Cantar Alabanzas Al Señor En Cualquier Ministerio Hoy Es Un Día Para Que Usted Venga Dígale Señor Aquí Está Mi Corazón Cámbiame Señor Restáurame Cuántas Veces Cantamos Ese Canto Renuévame Señor Porque Todo Lo Que Hay Dentro De Mí Necesita Ser Cambiado Será Que Lo Cantamos De Corazón En Esta Noche Si Usted Necesita Reconciliar Venga Aquí Al Altar Usted Me Está Mirando A Través De Este Video Y Usted Está En Su Iglesia Y La Palabra Ha Hablado A Su Corazón Hoy Reconcilie Con Él Pídale Perdón Al Señor Voy A Hacer Esta Oración Para Los De Aquí Del Templo Y También Los Que Están Allá En Sus Casas Usted Quiere Reconciliar Pedirle Perdón Al Señor Hoy Repita Conmigo Esta Oración De Arrepentimiento También Por Salvación Si Usted Nunca Ha Aceptado A Cristo O De Pequeño O Antes Iba A la Iglesia Pero Ya Anda Apartada Apartado Hoy Reconcilie Con El Señor Ábrale Las Puertas De Su Corazón A Cristo Para Que Él Entre Porque Él Dice Aquí Estoy A Las Puertas Y Llamo Si Alguien Abre Dice Es Usted Que Tiene Que Tomar Esa Decisión Es Usted Tiene Que Darle Permiso A Cristo Para Que Entre Dice Si Alguien Abre Yo Voy A Entrar A Él Y Él Conmigo Le gustaría Esta Noche Hacerlo Repita Después De Mi Esta Oración Dígale Así Señor Jesucristo Me Pero Hoy Dígale Al Señor Yo Me Arrepiento Con Todo Mi Corazón Te Pido Que La Sangre Que Tú Derramaste En Aquella Cruz Por Mí Me Limpie Me Purifique Señor Borra Toda Mi Rebelión Todo Mi Pecado Toda Maldad Señor Toda Iniquidad Que Hay en Mis Labios Que Hay en Mi Corazón Perdóname Y Límpiame Señor Y Te Pido Que Escriba Mi Nombre Allá En El Libro De La Vida Y Que Me Selles Con Tu Espíritu Santo Y Me Llenes Señor Con Tu Poder Muchas Gracias Te Lo Pido Todo En El Nombre De Cristo Gracias Señor Y En Esta Noche Aquí En la Iglesia Hubiera Alguna Persona Que Oró Conmigo Levante Su Mano Y Hoy Yo Me Reconcilio Con Dios Hoy Yo Le Pido Perdón Al Señor Será Que Hay Alguien Allá En Su Casa Allí Donde Usted Nos Mira A Través De Ese Teléfono Padre Gracias En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Padre Bueno Gracias Jesucristo Bendito Es Tu Nombre Señor Muchas Gracias Por Tu Amor Bendito Dios Repite Conmigo Mija Y Señor Jesús Dile Señor Jesús Perdóname Límpiame Señor Purifícame Señor Que de la Coronilla Y la Cabeza A los Pies Tu Espíritu Me Toma Y Me Llene Aumenta Mi Fe Señor Gracias Cristo Dígale Gracias Jesús Porque Allá En La Cruz Pagaste Mi Pecado Gracias Dios Mío Eterno En Esta Noche Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Por Tu Amor Oh Padre Santo Que Esta Esta Decisión Señor Que Mi Hija Tomado En Esta Noche Voluntariamente Señor Gracias Es que Un Corazón Contrito Y Humillado Tú No Lo Desprecia Dios Mío Amado Gracias Mi Rey En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Gracias Oh Aleluya Mi Cristo Te Alabo Y Te Gracias Porque Eres Maravilloso Eres Bueno Eres Grande Y pongo En Tus Manos Amiga Señor Pidiéndote Que Le Des Fuerza Que La Llenes De Tu Espíritu Que Le Des Fe Señor Y Le Des La Fuerza Y La Sabiduría Para Proseguir En Tu Camino Sin Desmayar Señor Muchas Gracias En El Nombre De Cristo En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Gracias Mi Dios Gracias Espíritu Santo Aleluya En Esta Noche Dios Te Damos Gracias Te Damos Honra Padre Oramos Hoy También Por Las Necesidades Oramos Por Manasonia Por Su Salud Que Este Completamente Bien En Su Embarazo Oramos Siempre Por Ruth Por Tillo Padre Gracias Por Cualquier Persona Que Está Enfermo También Estamos Orando Por Gerson Por Gerson El Hermano De Hermana Cecilia Que Está Hospitalizado Con Esta Operación Complicado Pero Mi Dios Es Bueno Gracias Padre En El Nombre De Jesús Gracias En El Nombre De Cristo Señor Le Damos Gracias Oramos Por El Pastor De Allá De Villanueva Guatemala Que Está Pidiendo A Dios Que Envíe Músicos A Su Iglesia Y Tenemos La Fe Que Dios Lo Hará Estos Pastores Que Han Empezado Esta Obra Allá En Vía Nueva En La Capital De Guatemala Dios Mío Gracias Gracias Ayúdalo Señor Y Que La Petición De Sus Corazones Sea Concedida Para Que Ellos Padre Sigan Predicando Esta Palabra Usted Siga Ganando Las Almas A Los Pastores Que Están Trabajando Allá Predicando El Evangelio Muchas Gracias Padre En Nombre De Jesucristo Gracias Señor Aleluya Damos Un fuerte Aplauso Al Señor Gloria a Dios Tome Asiento Un Momentito Hermano Ya Nos Vamos A Ir Regáleme Unos Ocho Minutitos Cinco Minutos Mientras Yo Le Anuncio Unos Anuncios Bien Importantes Que Le Quiero Dar Queremos Anunciar Ensayos De Los Niños Para El Culto Organizado Por La Escuela Dominical De Remanente Fiel Con Todos Sus Maestros Y Maestras Amén Es Necesario Que Venga Tu Niño